Con un gran éxito se llevó a cabo la primera etapa de colección de víveres en el Cantón. Por medio de la campaña Unidos Podemos, gran cantidad de productos se lograron para ayudar a muchas familias de Pérez Ceredón. Mientras se preparan los diarios para darlos a las primeras beneficiadas, ya se trabaja en la logística para la segunda parte. La segunda parte de la campaña estamos tratando ya para el día 29, 30, primero y probablemente vamos a hacer el día sábado que es 2. Entonces esa es la segunda etapa que probablemente entraríamos con la otra gente que se nos está quedando por fuera. ¿Estos diarios llevan lo necesario? Bueno, lo básico, es un diario cercano casi a los 40 mil colones, donde queremos es arroz, frijoles, azúcar, atún, fideos, higiénico, jabón, hay cosas así. Lo más necesario, no nos vamos a poner a meter, mandarles galletas, mandar con flex, también llevan leche y algunos vamos a tener la posibilidad de que algún empresario nos donó un cerdo, nos lo va a ir acomodando, igual que otros nos han donado plátanos, les vamos a meter plátanos a los diarios. Es decir, vamos a tratar de lo básico, de lo que tenemos, llevarle a las familias que realmente nos están dejando aceite también. Esta campaña es promovida por la Cámara de Comercio, el Club de Leones de San Silvio General, el Club Activo 2030, la Municipalidad, y también se cuenta con el apoyo del Comité de la Persona Joven. Gracias.